¡Suscríbete al canal! 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 Otras muy poquitas, ¿eh? Muy poquita munición. Vamos a entrar ahí dentro. Vale. Tenemos aquí para mejorar. Tenemos aquí. Vale. Crédito. Coge ahí. Qué mal rollo ha dado este pavo, señores. Madre mía. Pedazo, bicharraca. Y lo que los transforma es ese pedazo de murciélago gigante, ¿eh? Podemos pasar por ahí. También podemos pasar. Ah, registro, texto. Vale. Ah, mira. Por ahí podemos ir. A ver dónde nos lleva esto. Con este arma no sé qué vamos a hacer aquí, ¿eh? Vale. Hemos regresado al sitio, ¿vale? Hemos regresado... A la zona. Vale. Habíamos empezado aquí. Hemos bajado por ahí. Vale. Vale, por aquí. Habíamos entrado por ahí. Vale. 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 Bien. Creo que ya ha caído, ¿no? A ver. Pues es duro de roer el cabrón. Vale, 2.000 de crédito, vale. Perfecto. Vale. A la estación de seguridad. No sabemos cómo, pero uno ha entrado en el refugio del capitán. He conseguido retenerlo en una cápsula de escape habilidad. Levanto el bloqueo ejecutivo. He encontrado los registros de la cubierta. Lo que sea que anda por aquí. Salió del planeta cuando lo agrietaron. Se extendió por la colonia y llegó a la nave. Isaac, no es una infección. Es una forma de vida alienígena. Mierda, tenemos problemas. Los motores de la nave están desconectados y perdemos la órbita. Ve a la cubierta de ingeniería enseguida, mientras averigua desde aquí el problema. Vale. Guarda primero. Déjate en par de hostias. Vale, vamos aquí. Y aceptar. Vale. Vamos a ver que tenemos créditos aquí. Ven acá. Vamos aquí al almacén. A ver qué tenemos aquí. Vamos a... A ver, ¿eh? Diaforma de cargas de impulsos. Vale. Veintiséis mil ochocientos. Inventario. Inventario. Vamos allá. Vayamos a vender. Sí. Vender. Seguro que sí. Vale. Tenemos veintinueve. Carga de estabilización. Este también lo vamos a vender. ¿Cuánto me dan? Dos mil quinientos. No, este no. Este no lo vendemos, hostia. El cañón lineal este muy bueno. Este es una cagada pinchar un palo. No me gusta, así que seguro que lo venda más adelante, bueno. Vale. ¿Qué más tenemos? A ver. Portador de plasma. Tenemos este lanzallamas. Vamos a cogerlo. A ver qué tal es el lanzallamas. Dale. Comprar. Sí. Bien. Vale. Energía de plasma. Cargas de impulso. No tenemos nada más. No hay armas que tengamos más para comprar. Nodos de energía. Diez mil. Vamos a comprar nodos de energía. Vale, tenemos tres nodos. Vale. No podemos mejorar el traje tampoco. A ver. Punto de mejora. No hay punto de mejora. Hostia, no hay punto de mejora, tío. No tenemos punto de mejora. Pero bueno, va a haberlo otra vez ahí porque hemos comprado unas cosillas. Vamos a guardarlas para tenerlas ya con nosotros. ¿Estamos? Sí. Perfecto. Vamos al tema. A ver dónde tenemos que ir. Vale, tenemos que ir para aquella puerta. Vale, venga, va. Abre ahí. Vale. Volvemos al monorraíl. Vale. Hay ruidos por ahí. Más majos que la hostia. Venga. Sube al monorraíl. Vamos. Dale. Capítulo 2. Cuidados intensivos completados, señores. Bien. Guardar progreso. Sí. Vale. Aceptamos. Perfecto. Tenemos que... Sí. No da tiempo a leer, macho. Capítulo 3. Vale. Hemos llegado. Tenemos dos problemas. Vamos mal de tiempo. Uno. No hay combustible en los motores. Dos. El acelerador de gravedad está desactivado. Así que un par de trillones de toneladas de roca nos empujan hacia abajo. Necesito que lo arregles. Repostas el motor principal y lo entiendas para estabilizar la órbita de la nave. Sí, sí. Algo más. Algo más, amigo. Joder, chaval. ¿Qué? Pues oye, ¿chapucillas aquí o qué? Sala de control. A ver, recarga. Seguimos sin munición de este arma. Me cago en todo lo que se menea. Vale. Sala de control. Ahí hay un fulano. Lo que tú vas a ver. Vale. Aquí hay cositas. Coge munición 25 desbloqueado. Ascensor de centrifugadora. Vale. Hay el mecánico. Almacén. Créditos. Vale. Munición de este arma. Pero no hay punto de mejora, tío. Quiero un punto de mejora. Bloqueado. Bloqueado. Registro sonoro. Registro personal del ingeniero jefe en función es Jacob Temple. Han pasado dos días desde que abrieron ese planeta. Desde que el capitán murió. El pánico, los disturbios. Nada comparado a lo que vino después. Nuestros amigos, nuestros colegas. Volvían. Cambiados. Volvían para matarnos. Para arrastrarnos con ellos. Rucker desapareció esta mañana. Supongo que estará muerto. Mi tripulación se viene abajo. Intento estar pendiente de ellos, pero tengo problemas mayores. Perdemos combustible y el motor principal se ahoga. Danvers y yo intentaremos llevar al depósito de combustible para poder arreglarlo. Cambio y corto. Vaya tela, señores. Vaya tela marinera. ¿Cómo está el fulano este? ¿Cómo está el fulano este? Aquí no podemos tocar nada. No lo des demasiado, no siento que se despierte. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Aquí no podemos hacer nada más. Solo nos queda guardar aquí. Guarda. Vale, guarda otra vez. Vale, estamos en capítulo 3. Corrección del rumbo. Vale, corrección del rumbo. Sí. Vale. Tenemos que... Tenemos que... Vale, hemos venido de por ahí, ¿no? Sí, hemos venido de por ahí. Tenemos que ir para acá. O para aquí. A ver, ¿dónde tenemos que ir primero? A ver. Tenemos que ir para ahí, pero primero vamos a ver qué cojones hay aquí arriba. Vamos a investigar aquí arriba qué es lo que hay. Solo para ver, ¿eh? Solo curiosidad. A ver qué tenemos aquí arriba. O arriba o abajo. No sé si hemos subido o hemos bajado. Ya no me doy cuenta. Vale, un warning. Vale, por ahí se oyen ruidos muy raros. Un momento que tenemos cositas aquí. Venga. ¿Qué es eso? ¿Una granada? Puede ser. Eh, registro sonoro. Aquí tempo. Acelerador de gravedad desactivado. Con cuatro trillones... Ah, no. Eran botiquines. Joder. Necesitamos para equilibrar la nave. Los anclajes gravitatorios nos arrastrarán hacia la colonia. Me dirijo hacia allí. Espera recarga. Vale. Arreglado cuanto antes, amigo. Vamos a usar. Correcto. Ya estamos llenos. Bien, tenemos otro botiquín. A ver, buenito, si era una granada o no. Vamos a ver, a ver, a ver, amigo. Ah, sí, es una granada, chaval. Ahí tenemos esto que es. Eh, un bote de aire pequeño. Ah, es un bote de aire pequeño. Vale, vale, vale. Aquí hay una puerta que podemos entrar, ¿no? Hombre, mejoras. Ah, dale ahí. Venga, vamos a mejorar las armas. Vale, ¿qué podemos mejorar? Resistencia, aire. Módulo cinético. Alcance. Joder, es que tenemos muy pocos nodos, tío. Muy poquitos nodos, tío. Cañón lineal. Vamos a arreglar esta. Porque esta es la que más munición tenemos. Porque en las otras no tenemos nada de nada, tío. Vamos a poner aquí más. Vamos a ir por esta. Vale. Capacidad... Daño. Joder, hasta que lleguemos al siguiente capacidad tela, ¿eh? Vamos a darle a ir, sí. Error proximidad. No se detecta un nodo con tono, vale. Vale, vale, vale. O sea que tenemos que ir primero aquí. Vale. Recarga más rápida. Sí. Vale, ya sí. Al próximo nodo ya es de daño, ¿vale? Aquí ya tenemos daño o capacidad. Daño. Perfecto. Perfecto. Vale, amigos. Tenemos que hacer muchos créditos para comprar nodos porque los nodos están aquí. Vamos. Que se cuentan con los dedos de una mano. Bien. Eh. Munición. Dos solo. Bah, me estás contando. Dos solo para este arma. Qué desastre. Qué desastre, amigo. No tenemos nada de nada. Ah, bueno. Dos y dos, cuatro. Mil. Ya no hay más. Vale. ¿Qué tenemos aquí? Activa el sistema de... 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 secuencia de desinfección activada. Esperen. Vale. Bien. Puta madre. Han aparecido ahí tres bichejos de esos. Vale. ¿Cómo salimos de aquí? Larga. Bien. Vale. Ahí, rompe las piernas más. Carga ahí. Carga ahí. Que era más potente el arma. Ahí, dale, ahí, dale. Rabiéntale, 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 rabiéntale la cabezota. Bien, ahí. Bien, ahí. Bien. Este no me ha dado nada. Este no me ha dado nada. Este no me ha dado nada, eh. Vale. Bien, 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 bien. Ya está todo desbloqueado. Vale, perfecto. Vale. Vale, ¿qué tenemos aquí? ¿Tenemos nada? Sí, tenemos aquí otra taquillita. Coge. Vale. Ya estamos teniendo más munición de la buena. Y aún así nos sigue dando muy poca munición, eh. No sé dónde estamos, señores. ¿Dónde estamos? Aquí hay algo. Vale, munición. Vale, perfecto. Acceso a centrifugadora. ¿Qué es esto, tío? Bote de aire mediano. Vale. Inventario lleno, no me jodas. ¿Cómo es que inventario lleno? Pues habrá que tirar algo, joder. Habrá que tirar algo. ¿El qué? No tengo ni puta idea. Sí, vamos a tener que tirar un cargador de estos. Venga, tíralo. Soltamos. Perfecto. Y ahora cogemos esto. Bien, perfecto. Vale. Vamos a guardar. Guarda ahí. Aceptamos. Y sí. Y sí. Bien. Sí, pero no tenemos que ir para aquí para nada, tío. Un desbloqueador, tío. Acceso a la centrifugadora. Aquí no tenemos que hacer nada, ¿no? Me da que no. Lo que hay aquí, chavalote. ¿Qué es esto? Entrando en zona de gravedad cero. ¿Dónde nos estamos metiendo, señores? ¿Dónde nos estamos metiendo? ¿Dónde? Ahí, perfecto. Coge. Bien, ahí. Descarga. Vale. Aquí tendremos que venir más adelante, seguro, para hacer algo ahí. Vámonos. Vámonos. Perfecto. Abre. Bien, ahora ya podemos coger esto, ¿no? Sí, bueno, hemos cogido una. Guarda. Aceptamos. Sí. Vale. Perfecto. Vamos para atrás, porque aquí ya... Hemos visto aquí, lo teníamos que ver. Pedazos ruidacos, meten ahí la peña, macho. La desinfección. La tenemos que ir por ahí. A ver si hay algo más por aquí, joder. Podemos coger, hostia. Sí, aquí hay cositas en el suelo. Créditos. Bien. Un nodo de energía, vale. Mola mogollón. Sí, señor. Vámonos. Aquí no lo podemos meter. No. Ala, venga, para atrás. Tenemos un nodo de energía, señores. Vamos a irnos de aquí pitando. Vale, aquí esta zona ya está limpia. Vale, perfecto. Bien, vamos a usar el nodo de energía. Vale, mejoras. Plasma. Portadora de plasma, le decimos que sí. Estamos en daño. Ahí, más daño todavía. No se detecta el nodo de continuo. No se puede procesar la petición. Bueno, pues ponemos capacidad, joder. Vale, más capacidad. Perfecto. Vale. Ya hemos mejorado un poco más. Tenemos 14 de disparo. Ahora para ahí, ¿no? Correcto. Sigue. Vale. Bajemos. Otra vez por el ascensor. El clógeno venga. No se si bajamos y subimos. No se lo que estamos haciendo. Ahí estamos. No se si estamos bajando ni si estamos subiendo. No tengo ni idea. Me parece que estamos subiendo. Me parece. Vale. Estamos en el punto de partida. Vale. Vale. Guarda. Ya está, señores. Hemos llegado aquí. Tenemos que ir por esa puerta, ¿verdad? Efectivamente. Tenemos que ir por esa puerta. Pero eso ya lo haremos en el siguiente capítulo. Así que nada. Espero que les haya gustado este capítulo. Denle like, comenten. Si les gusta contenido del canal, suscríbanse. Que esto verá que el canal crezca un poquito más día tras día. Cuídense. Un abrazo. Chao.